B Ahí va eso Esto mejorará vuestra condición Yo de aquí no me muevo Franco arriba otra vez Esta Es mi voluntad Ay, bien Y me lo creo yo, mira Mi voluntad Esa real Intentado cogerme a Magri Mira coño Un punto que viene eh Un punto que viene directo hacia nosotros Ya esta Uh, que me mata Si, había muerto ya Tengo ulti Eh, vale Espérate De punta nada me meto Estoy regenerando vuestra estructura celular Gas Cuidado Tengo un reyhaz Tengo un reyhaz Tengo un soldado Tengo un soldado Arranco otro enfrente Espérate Si Es que arriba Si Es que arriba Prepararé Gordo Escucho algo ahí ¿Están ahí todos o no? Si No lo oí Joder No lo oí 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 Me cago en la madre Tienen que cambiar ya ¿Qué se tiene que cambiar ya? Tienen dos tanques Vente Yo no se le como aguantado ahí Madre mía Mirate bien Voy a tirar la ulti solo para ella Como la vea Por lo menos no tienen huido ya No se puede desatar mi habilidad definitiva Aquí a la derecha no hay nadie Es que te he rendido a ti A algo petecible Tiras Vamos a quedar aquí Mirad Tracer aquí Mirad Mirad Tracer Y detrás eh Desde aquí Y Tracer Má por culo coño Poder Uff Que pedo vasco de Tracer 21 eliminaciones madre mía 11 9 en objetivo Oro eh Uy Esta es mi voluntad Salgo Ahí va eso Este supuesto puede escapar a mi mirada Ya Ya pu**o un herida bien 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 con un momentito no 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 estaba aquí charme aquí y por recorrer marco por mano no no Joder Cuidado, una cuidado, una cuidado, eh Escucha una video por ahí, aquí, gente Ya, muerto Hostia, 28 asesinatos, colega ¿Cuándo aquí? Te lo cura Mi voluntad hecha realidad Tommy Jungele Es que, eh, es apetecible Ule, rachada de 20, que todavía no me he muerto Mierda, me han dormido No, que me han dormido, de hecho 32 asesinatos Nadie Me estoy aguantando, eh, que coche, que me estoy aguantando de tirarme Aquí, izquierda Tracer Joder, tengo un ultido, eh ¡Aaah! Me cago en la puta Me han dormido Tracer Voy Abajo, abajo, abajo Si, pero no te voy a dejar solo, espérate Me trae una trucha por aquí, me está tocando muy la mora Esto mejorará vuestro Hola Racha de cuánto ya A la izquierda, a la izquierda Ripper A la izquierda Ripper Y creo que tiene ulti Ahí viene por mi ¿Ves? Que puta viene por mi Lo había dicho de a venir Aguantando ahí con una risa Ya, fuera Mono, toma por culo Racha de 30 asesinatos Madre mía 19, 17 Alguien me ha quitado el asesinato objetivo Buena Me ha quitado el asesinato objetivo Tú no, ya Tenía los 17 objetivos Me cago Sí, 40 y 11 en objetivos ¿11? Sí ¿11 asesinato en objetivos? No, 20 filo Tú me la has quitado, gashon Mira, 11 y 17 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?